¡Ho! 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 Grumete de agua salada ¿Qué pasa, poblete? Ahí vamos Pues ahí, en todo el medio de la nada Escucha, gente, mira, tengo 81.000 de oro, vale, y 160 de los azules estos Somos unas máquinas Unas máquinas ¿Sabes qué pasa? Que la gente, como que, al menos toda la gente que nos hemos encontrado La gran mayoría Ahí va, espérate, que hay aquí un tesoro La gran mayoría de barcos Los que nos hemos encontrado son gente que no sabe ni dónde está Sí, sí Vale, estaba contando, Kirsa, que la gran mayoría De la gente que vemos son gente que no sabe Ni lo que está jugando, ¿sabes? En plan, es un mundo de piratas Y van a farmear A farmear, porque llegamos nosotros desde atrás Aparcamos a la suya, reventamos el barco y luego dices En plan, ahí va, ¿qué ha pasado con el barco? Ahí va, que hay enemigos, coño, para antes de bajar, mira Para entrar, tú ya, estamos detrás Un cáliz, un cáliz ardiente Tú, este... Es aquí, ¿verdad? Sí Sí Y esto no me deja... Ahora sí Me lo llevo, madre mía ¿Qué pasa, Kirsa? No, solo... No, no, ya está, era un cofre vacío Ah, era un co... Qué raro, pues esto lo han tenido que soltar aquí o algo, alguien Ahí hay un palo, eso es un barco, y detrás Detrás justo el barco No A ver si no es un barco ¿Seguro? Segurísimo Vale, hemos descubierto, la verdad, gente, que no merece demasiado la pena ir a farmear, ¿vale? Es mejor... Bueno, sí, es mejor ir a farmear y si de camino encuentras un barco, pues le hunde los morros, ¿vale? Por cierto, voy a comprar... Eh... Misiones de más niveles Sí, perfecto Vale, y ponemos alguna, ¿vale? Vale Pam, pum, pam, pura, 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 pura Demi, Adrián dice, hola, caramelo y chat, ¿cómo estáis? Pues muy bien, compañero, muchas gracias ¿Dónde se vende esto? Que yo nunca me encargo de vender las cosas Eh... ¿Aquí? Ah, eh... Pues tienes dos calis, dos calis, tú Vale, necesito subir esto Eso lo han tenido que caer, eh Sí, son dos calis, tío Ah, es aquí Yo creo que se les ha caído, sí A ver cuánto cuesta esto Vale, ya tenemos nuevas Así que este... Eso lo ha pasado Bueno, dos veintitrés, y esto... Ya ves Pudo aire de la montaña Y este... Vale, no me ha dado nada Ahora sí, a ver Eso es... Eso está pegando, Pablo Eso creo que es tormenta, eh Él parece que esto me lo he llevado Es una tormenta Pablo no ha visto una tormenta subida, la verdad Es verdad, como en Murcia no hay tiempo Es todo lo gráfico, la verdad Voy para allá De hecho, me voy a llevar el barril este, ¿vale? Perfecto, no le he dado Me voy a llevar el barril este, o sea, el cofre este Y le he dicho, vamos a hacer misiones Pero vamos, que la misión principal es ir a matar a gente Vale, pues adelante, compañeros Caramelo, mira el timón Ah, lo has mejorado Ay, qué guay Qué guapo Mira, está diferente Se te gusta un poco robótico, pero bueno, da igual, ¿vale? Ay, pues no es mi culpa, ya lo sabes Venga, pablete Vamos, haz espaldas Vamos Venga, dale, vamos Vamos, puto vago Vamos Oh, madre mía, qué rapidez, ¿no? Joder, macho, vamos volando Vale, bajas esa segunda vela, si podéis Dirección, capitana Pues... ¿Ponemos una misión? Sí, y mientras... O si no... Vájate conmigo, ven Espérate, aquí a la derecha hay un barco hundido Sí, hay una buena tormenta, también te digo, eh Vale, no pongan... Espérate, ¿me has puesto misión? Voy No, no, es que hay aquí un barco hundido y lo mismo no hace falta para mis misiones, eh Están muy cerca ¿Verdad? No, no pongas en el momento Hay aquí un barquito Voy a poner esto aquí, para que no estorbe Vale, creo que estoy delante, ¿verdad? Está guapo, el mástil este, eh Ah, vale, aquí Vale, estás justo delante, sí Ok, lo he dicho de momento, bueno, solamente hemos perdido un combate Y era contra tíos que sabían jugar De hecho, tenían como 10, 15 calaveras, eh Montonazos de cofres súper chetados Eran muy tochos, la verdad Vale, pues ahí tenemos el barco ese Vale, yo voy a ir pescando Vale, cuando te diga te tiras el ancla, ¿vale, Pablo? Vale, tíralo en 3, 2, 1 1 Y... vale, tíralo ya ¿Pero que hay cofres aquí? Sí, supongo, es un barco, tío En principio Es que haría, con esta skin no me aclaro demasiado, pero sí El polo de los cojones, qué asco Qué malo que estaba ¿De qué era el polo? Era el cubierto de chocolate blanco y eso estaba buenísimo, pero lo de dentro era fresa, hermano Ah, no te usabas fresa Achó, eh, uff Estaba buenísimo Los restos de The Hangman Hate Uy, por dios Vale, ojito que irse a que no te vengan por ahí, ¿vale? Vale, algo, vale Una mierda, tío No me he atacado ¿Qué te parece? Me piensas que era un delfín ¡Core, Pablete, corre! ¡Hace arriba, Pablo, hace arriba! No, no te preocupes ¿Dónde estás? ¡Gran! ¡Uy, madre mía, eh! Vale, yo cojo una esmeralda Buenas, Rex Eh, no sé, sí, supongo Hay otra planta más Bienvenido, Rex ¿Qué pasa, Cracks? Pablo, si no La otra se piensa que es un delfín, ¿sabes? Sí, que puede respirar infinitamente Sí, sí, sí Todo perfecto, ¿verdad? Lo he dicho, cada vez que me sumo el vital Miro alrededor Porque así es como pillamos a mucha gente Que no sabe ni dónde está Si le pido un tiro al pez ¿Pasa algo? ¡Hostia, un tiburón, Pablo! No, a mí me da mucho miedo esas cosas, eh No joder con eso, eh No, no, que es verdad, coño Bueno, me estoy a morir ya, ¿vale? Son cuatro disparos Llevo tres Ahí va Me ha pegado un bocadito No pasa nada Muerto, ¿vale? Tiburones, a mí Caramelo No me digas eso ¿En serio? Cabrón No sé ni dónde estoy El peluche no sé No sé ni qué juego está tú He cogido comidita Vale, pues sí Habría falta comida No hay nada, eh Mira, estoy grande ¡Hostia! Madre mía, que ve, ¿no? Aplete, yo te rescato Grande, bien No veas, eh Estás cogiendo aire Cabrón Hay más, hay más cosas, eh Hay más comida Baja, baja Vale, voy ¿Ves a la parte de abajo? Sí, sí La parte de abajo hay comida Parece que anda por aquí Un poco extraño, eh Es una mierda Ay, mira Aquí hay bastante comida Vale, sí que he visto cositas, eh Hay tablones Mira, ve, va a hacer una cosa ¿Ves coge tablones? Un talón voy a coger, ¿eh? En serio Para uno de mierda No, no Eso lo he dejado yo Eso no Oh, espérate Vamos a tratarlo aquí Guau, guau El peluche No, mira Yo no me la juego, eh Que sí, que sí Vamos a cogerlo Si no pasa nada Ya está sobando este Ya está gritando, tío Yo no sé lo que A ver, tenemos mucho aguante, eh Te lo digo Tenemos mucho aguante Aunque parezca que Aunque parezca que se está Aficionado y tal Lo he dicho más Dejar todo esto aquí Bueno Créeme que llegamos de sobra, eh ¿Qué ha pasado? ¡Qué susto me ha dado! ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¡Punto tiburón de los cojones! ¡Me cago en la orquilla! ¡Qué susto! Me pensé que era el culo A ver, lo tiro A ver, lo tiro Son cuatro tiros, vale Le lleva uno Dos Tres Vale, muerto ¿Qué es eso que suena? ¡Qué susto matarme! Todo bien, ¿verdad? Para aquí Vale Caramelo, me acaban de dar una información muy valiosa Que seguro que te encanta Uh, eh, vale Si ponemos la bandera de arriba de la parca Y llegamos a un cierto nivel Sí Podemos ver los barcos que están parados en Islas de Estelma ¿Ah, sí? ¡Uf! Tal cual Pues yo puedo comprar todo lo de la parca ya, eh Creo que es el nivel 25 Cuando te puedes comprar algo así tocho, eh Yo tengo nivel 25 ¿De parca? Ah, pero tiene que ser de parca, eh Que hay diferentes niveles ¿De parca? Sí, acuérdate Nos subió un montón en el último Con los regalos que le dimos Ah Vale Yo me vi que estaba como nivel 21 así, eh Y vi otra cosa para desbloquear el nivel 25 No la tengo, ¿verdad? ¡Bandera de la marca de la parca! La ubicación de los barcos que honderen esta bandera será visible para todo el mundo Vale, sí Llevar la marca de la parca, vaya Lo he dicho Tenemos mucho guante Pero entonces Pero entonces no nos sirve para verlos a ellos Sino para que ellos nos vean a nosotros Ah No sé Vale, Luis Sí, hostia, verdad Tiene que haber hablado contigo Parece que hemos estado muy liados Porque hemos tardado literalmente Tres horas en grabar un puto vídeo Vale ¿Y Chris? ¿Dónde está? Arriba Ah, vale Vale, he cogido un cofre Vale, no Entonces es comprar una bandera ¿Y dónde se compra? Es donde la parca Lo he visto yo allí Pues podemos ir, eh Vale Vale, he cogido esto y está ¡Oh! Joder No vea, me he jugado la vida por esto Flipa, eh Vale, no hay mierda, bueno Vale Vale ¡Timonel! Ayúdame Vamos, Pablo, vamos Madre mía, qué músculos tiene, eh ¡Dios! ¡Dios! Vale, si tenéis que ir a la isla de la parca para comprarla Y ponerla A medida que vais Por cofre Peroéis que suba la bandera Vale, vale Toma, ahí, mi Pablo Toma Espérate Cucha, cucha, cucha Toma Toma Goza este baile, papu Toma Eh Mira de la emoción Me he desmayado ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Me estoy aquí Vale, ¿dónde es la parca? Eh, tenemos que ir a sureste Sureste? Eh, camino Vale, pones tú, venga ¡Oh, capitana, capitana! Hacía tiempo que no estaba en la mar La echaba mucho de menos Cantaré una canción por ello Espérate, hay un barco No es barco Esta no, demasiado alegre A ver, está Hacía mucho Mi tripulación Que no andaba yo por estos lares ¿Qué? ¿Dónde vamos? Para la izquierda, ¿no? Vale La verdad es que lo echaba mucho de menos Hace mucho que no veo a sus barcos Huir de nosotros Vamos contra una barroca Yo que tú me girarías ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, está bien Estaría muy bien encontrar a alguien Y que no huyera Como toda esta gente ¡Piedad! Clamaban Piedad Todo el mundo dice No me mates Te doy un regalito Digo, ¿qué regalo más hará? Pringao, somos pirata Quiero sangre Quiero muertes No, me he caído Y Pablo Casi, se cae Bueno Es Pablo ¿Qué esperaríamos de él? Vamos bien, ¿no? Supongo Yo que sé Vale, a ver si Me gusta Venga Dime dónde Adiós A ningún sitio De repente Pablo Cogió el timón Aunque Él sabía que no era una buena acción Porque es Pablo El cabeza De melocotón Con esa cabeza Sorprendió a toda la tripulación Al entrar en este embarco Como tripulación Oye, bablete ¿Sabes pescado o qué? Vamos a hacer como yo Que vas a mover eso Nada más que tú Un lado para otro Te animo Una de guerra Una de guerra Y así es como Pablo El mercurio Intentó coger un pez Se le escapó Y se rompió la caña Voy a ver un momento Para aquí arriba Vale, no va a ser Que nos persiga alguien Ahí va Creo que he visto un barco Sí, barco Barco Ah, no Joder, macho Vaya pinta de Pensaba que era un barco eso Era una islita Con una palmera En todo el medio de la isla Tú tira, tira, tira Las monedas azules Se llaman doblones Que sirven para comprar Cosméticos para el barco Y para el personaje ¿Y las doradas cómo se llaman? Yo pensaba que eran doblones de oro Las normales ¿Pero cómo son? No, no La verdad es que el pelardo De Pablo Está para aquí abajo Con su peleino Todo guapo Vale, pues no nos hemos dado Con una isla de milagros Coño, está todo lejos Pablo está yéndome para la izquierda Estamos vuelto Ya, 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 ya A ver, gente Para algo Pablo nunca pilota, ¿vale? Y no me extraña Porque vamos a volver donde hemos empezado No, no, no Esperate, esperate Que estoy mirando el mapa Me estoy orientando Espera, espera No, cabrón Pero dale ya derecha Ahora ya No estamos yendo Es obvio, si vamos para casa otra vez Tira derecha a tope Lo he dicho, me gusta mucho subirme aquí, la verdad Y de crack, o de si crack Suelo de muy grande partida, mi compañero Muy bien Ahora de frente, ahora como puedo ir para que vaya de frente Mira, esto es más grande que tu pelo, Pablo Uff, pues ya es del fí, eh También tiene la misma mierda, porque sería cuestionable Vale Ahora como es para ir de frente Para ir de frente Madre mía, Pablo, la han liado Este ¿Por qué? ¿Qué pasa? A izquierda, a izquierda ¿A izquierda? No, porque se ha ido a tomar por chaco La verdad es que sí, Pablo ha querido hacer una ruta turística por su casa Y que la ha ido, y frente Sí, claro, pero tú le has visto la que está señalada Ah, claro, sí Pues, ¿vas hacia otra? Ya, pero porque lo quería poner de frente, no sabía En fin, Pablo, no pasa nada, estás perdido y punto Espérate, espérate, que la vamos liando, la vamos liando Ah, vale, venga No digo nada, pero aquí de los tres yo creo que soy el mejor timonel Pero bueno, no pasa nada No puede ser todo en este barco Pablo, por ejemplo, es el bufón, ¿veis? Toma, cántate algo, pablete, cántate algo Toma, toma Toma Toma, este trinimiento con biote, eh Grande, Pablo, grande Está guay, eh ¿Cómo se llama esto? ¿Un lauz? Toma el solazo, me ha marcado Toma, baila este rismo, papu Ja, ja Toma 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 Tienes que carazo lo tiene, pablete, con su pelo todo rojito Toma Bueno, bueno Eh, barco a la vista Barco a la vista A la derecha, mi capitana Voy yo para allá Agarraos bien, amigos míos Vamos No lo sé No, no tiene pinta Vamos a la guerra Me digo que en la tormenta no es muy bueno meterse Más que nada porque te pueden caer rayos y explota todo Ah, ¿en serio? Sí, 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 te pueden caer rayos Bueno, de hecho, ayer, mira, nos cargamos a un tío Porque estábamos cerrando un volcán En el que ha llorado todos los escombros que ha soltado el volcán ¿Vale? Todos los pedazos de... Roca ardiente Le cayó en su barco Se destrozó un telo el barco, por cierto Ah, está a la izquierda Me he confundido No pasa nada Damos un rodeo Pero barco a la vista, ¿dónde? Lo tenemos justo dirección... Sur De detrás de esta isla, ¿vale? Vamos a hacer un envolvente La 13-14, ¿vale? Para aquellos que conozcan ningún juego Lo conocerán Vale, delante no sé si que tengo, ¿eh? No veo demasiado Bueno, es una pena también para ese muchacho Sí, bueno ¿Era este? No lo que me había costumbrado Sí, en verdad es fácil Parece que esto... Uf, es un poco liante, ¿eh? El tema... El nuevo timón este que han puesto Hostia, no me la tormenta, ¿no? Vale, ¿cómo vamos de comida? No tengo nada Eh... Preparaos bien, ¿eh? Tengo cosas Vale Vale, apagad si queréis los... Los... Esto... Los faroles Hola ¿Qué pasa? Ah, vale No, ¿qué digo? No tengo... Algo me faltaba Un plátano Perfecto Vale, ¿faroles apagados? No, este Vale, debería estar A la izquierda de esta isla, ¿vale? Voy a ver cómo estamos Vale, voy a empezar a girar ya Lo malo de un barco tan grande Es que no veas absolutamente nada De pronto, va Tienes que ayudar de otra persona Esto... Eh... Sí se guardan las cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? Que hay comida de antes, sí Ah, no, no, no Eso lo meto yo antes, ¿eh? El crack en cocinado Ah, no, eso no Ah, pues sí que se guarda Cabrón Me asustado ¡Hostia, nos chocamos, primo! ¡Chocamos! Pero que no se puede... ¡Ay, ay, ay, ay! No te preocupes, no te preocupes Vale, ¿podéis avistar el barco Que estaba por aquí? Eh, no sé Pero de boca, de boca Que no Que sí, que sí, que sí De boca De boca, es que... Pablo, ¿qué has hecho? Es que vaya timoleres que tengo No me dicen ni lo que hay delante Ay, muy bien, ¿eh? Muy bien Pues mirad Porque tenemos un barco por aquí, ¿eh? Pero yo... Yo estaba... ¡Eh! ¡Que está a la izquierda! ¡Que está a la izquierda, timonoles! ¡Es culpa del capitán! ¡Eso sí! ¡Que está a la izquierda! ¡Está a la izquierda! ¡Está a la izquierda! ¡Vuelve para allá! ¡Pablo! ¡La madre que lo parió! ¡Eh! ¡Apaga el móvil, Pablo! ¿De dónde estaban? Que todavía no existen Que tenemos los faroles todos apagándonos los tuyos Y... ¡Ah! Mira a la luz del pavo ahí a la izquierda Muy bien, ¿eh? Ese es nuestro, ¿vale? Sí, que nada tiene dentro, lo digo Sí, un poquito a poco, ¿eh? Grande, Pablo, grande Mejor timonel, gran bufón ¿Está todo cargado? ¿Está todo... ¿Estáis todos bien de comida y tal? Sí, sí Yo ya he cogido toda la comida Vale, ¿podéis poner esto hacia el viento? ¿La pela? Dirección del viento O sea, me confunde mucho la... Vale, ponedas de lado, sí Me he caído, señor Pues mira No teníamos la vela delante, ¿verdad? En serio ¡Cuidado! ¡Cuidado! Haciendo un ataque, la puta hacha, tío Lo que estabas haciendo Lo mal es que eres más útil ahí, Pablo Me voy a quedarte Vale, creo que se ha metido la tormenta, ¿eh? ¡Han más tentado ahí, hombre! ¡Ah, está la izquierda, está la izquierda! ¡Se ha metido a la izquierda! Sí Es que no soy una mierda, ¿eh? Vale, voy para arriba, ¿eh? ¿De qué tal anda el Capitán Caramelo Y su tripulación? Pero la verdad es que bastante bien Vale, vale Los veo, los veo ahí al fondo Eh... Gente, las velas Poneslas bien Ponlas bien Vale, miras la dirección del viento Y la pones, ¿vale? Vale, te voy diciendo Estoy arriba Vale, hay que ponerla Hacia la derecha de las velas Con el de atrás, Pablo En el otro cabo Ah, es verdad, es verdad No, no, pero que está de las de ese Ah, es de verdad Vale, a este vamos a tope Vale Ahí, en cuanto te diga Ahí en plan Como que haga un poco de potencia Vale, ese va A ver si puedes ver cuántos son, ¿vale? ¿Cuántas personas? Tienen que ser con muchas dos, ¿vale? Señores Me vuelvo a quedar inactivo Dame cinco Vale No, es que es youtuber, ¿vale? Por eso tiene que ser tanta... Un segundo, un segundo, coño Venga, venga Porque antes justo se fue Antes justo se fue Cuando teníamos que pegarnos Contra tres, tío Por suerte Eran unos cagados Y se fueron del barco Tal cual, si tiraron del barco Tal cual Y se fueron a una isla A ese esconderio Dijendo ¡Piedad, piedad! Sí, voy a subir en la boja, Pablo De izquierda, ¿vale? Vale 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 Vale, poned las velas a favor ¿Vale? Están perfectas Mira Vale, eso lo cogemos Vale ¿Se está encargando alguien de las velas? Eh... En principio están bien Están bien las velas ¿Han visto, chavales? ¿Te piensas? Yo dejo el trabajo ya hecho Vale ¿Qué bandera tenemos? La roja Hostia, parece que la bandera es roja Se ve como si, vamos Como si fuera esto Una discoteca, tú Eso está perfecto Me ha gustado No sé Es agresiva A mí me gusta agresiva Pero es que... Es agresiva Es que se nos ve en todo el mapa Si pones esa bandera No, pasa nada Vale, lo tenemos a la izquierda, ¿eh? A por mí Se lo explico a cada uno Vale Ya soy Vale Vale, dicho Intentad poner las velas a favor del viento siempre Eh... Pues ese os estrella O no sé qué va a hacer, ¿eh? Vale Vale Alto Escucha, es complicado el barquito Pero en el final que le pillas el truquillo está guay Eh... ¿Va a desembarcar ahí? Ha tirado ancla, ¿eh? Hostia, hostia Vale Ha tirado ancla Aguanta, aguanta, aguanta Lo he dicho Hay que hundir el barco Han tirado ancla Vale Va, se lo picamos Se lo picamos Vamos, vamos, vamos Vale, vamos a... Nos vamos a chocar contra ellos No, no, no te preocupes No, no te preocupes No nos chocamos Lo he dicho Encargados del ancla, ¿vale? Del nuestro De hecho voy a empezar ya Vamos a hacer cosas Desde el lado derecho, ¿vale? Acaban de quitar el ancla Sí, se matan Hostia, hostia Los cofres que tienen Vale Eh... Ancla En tres Dos Ancla, 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 ancla Perfecto Ahora sí, gente A tope Fuego, mis capitanes Fuego Fuego, discreción Fuego No pasa nada Me subo, me subo en su barco ¿Cuántos son? Dos Vale, vale, vale Perfecto Hostia, no tengo balas Se complica, se complica Se complica Está que te metes Está que te metes Toma, uno Toma Le he pegado también a otro Escucha Que les encende todo el barco Hostia, me están pegando Ahí va Ahí va, me van a matar No Ahí va, me ha matado Me cago la máquina que me parió Uno en el agua Vale, uno en el agua Muy tocado, ¿vale? Un tirito que detiene No pasa nada Yo revivo ahí en el barco Vamos, timones Escúchame, escúchame Voy a coger el sniper No, no, sniper no, cabrón No hay que dejar que se vayan, ¿eh? Yo desde el barco, malo ¿Cómo? Que yo desde el barco Ah, pues tira el barco Tira, no, no Que hay que cargarse el barco Uno muerto Vale, perfecto Vale, lo veo aquí Nibi Hola, amigo Serás mi próxima Trofeo Que voy Otro muerto Otro muerto Perfecto Vale, cargaros el barco Utéis el barco, ¿vale? Que no, que no No luteis Que no Hunde el cofre O sea, hunde el barco Hunde el barco Hunde el barco Con granadas Con lo que sea Vale Mira a ver los cofres Vale, sí Tienen Este, este Voy para allá Cuidado, aquí se queda ¿Qué más? Hundamos este navío Pablo, antes de saltar Mira a ver cómo va el barco ¿Vale? Vale, se van a ir, ¿eh? Se quieren ir, ¿eh? Vale, no se lo va a impedir O sea, se lo va a impedir Vaya Vale, sale el anclor otra vez ¿Vale? Vale, súbele, súbele, súbele Vale, un tirito Muerto Vale, perfecto Vale Vamos, perfecto Vale, pues a campear Que salga el otro Lo he dicho Tirad las cosas O sea, tirad las granadas abajo ¿Vale? Tienen que aparecer por aquí Y el otro tiene que aparecer en breve ¿Vale? Abajo, abajo Tirad en la bodega Cuidado, nos matéis, ¿eh? No, no, no No, no No, no Perfecto Este barco es nuestro, amigos Me he llevado lo único que tenían de tesoro, ¿vale? Vale Solo tenía una gala, a ver ¿En serio? Sí No, pero tiene que tener algo más, supongo Yo creo, ¿eh? A ver ahora cuando se destruya Eh, tiene que empezar a aparecer ya Ah, no se ha estado Ah, puedes llenar el barco con el agua de ellos de abajo, es cierto Es verdad, ¿vale? Eh, Pablo Para arriba el de agua Sí Sí, dime Hunde, hunde el barco suyo Coge el cubo de agua que hay abajo Sí Sí, ¿qué hago con eso? Eso, eso Ahí, ahí Metele agua Y ahora con el cubo Lo coge de aquí Y lo tiras para aquí Ahí está Con el cubo, con el cubo Como es normal Ahí está Así se lo vamos a arreglar, ¿sabes? No vamos a hacer nosotros ¡Eh, que bueno! ¡Eh, que hostia, hostia, hostia! ¡Me de, me de, me de! ¡Eh, que bueno! 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 ¡Ah, no puedo! ¡Genshin, Genshin, Genshin, Genshin! También te digo una cosa Estos han rendido algo, ¿eh? No vienen para aquí, tú Esos son más, 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 más malos Que los otros, más generales Vale, el barco está ardiendo Vale, vale Ahora vengo Me quedo otra vez de FK, ¿vale? Vale, venga En el agua Vale Vete al barquito Pues te quedan ahí menos ya, ¿eh? También te digo Vale, ya ponemos nuestro barco en posición, ¿vale? Quizás estás solo, ¿vale? Joder, no estoy cogiendo el agua en sí Nada, pues déjate, olvídate Déjalo, déjalo Sí, de hecho, creo que los estamos ayudando con eso El cabrón de Pablo se ha quedado a FK en el medio del agua, tú Así lo comento Vale, vale Revisemos Vale, cargado Este falta por cargar ¡Ah, no tengo balas! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Pues así es como se ha abordado un barco, mi gente ¿El timón ha sufrido daño, pone? ¿El nuestro? Sí No A mí no ha puesto nada, ¿eh? No sé Pablo se ahoga, se mata, ¿eh? ¡Ahí va! Están ahí todavía Espérate, que acaban de venir ¿Están allí? Sí, sí, han vuelto, Pablo Han vuelto Ahí está reparando el barco, ¿eh? Los cabrones ¡Sube, sube! ¡Hombre, que si le subo! Están aquí abajo ¡Están tapando, estoy tapando! Toma Para esta Vale, coge Ah, no, no hay más cosas por aquí ¡Ahí va, que hay una aquí! Ah, coño, somos nosotros, vale No hay nada en el puto barco este Bueno, a ver si se hunde y salen cositas Hay ocho plátanos aquí, te lo que yo sé Vale, a ver si podéis coger los cañones que hay, ¿vale? Las balas de cañón Me ataría Muchas gracias a Jirling Pazadlo, tipo, si me hagan suscripción Lo del cofre este sí que es útil Lo que pasa es que debería haber alguien que lo estuviera llenando Y otro que lo estirando, ¿sabes? Porque yo sola todo, la verdad, que es un poco F ¡Gracias! 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 ¡Gracias!